¿Sacaba el sueldo para la industria armamentista? Hoy, el presidente Piñera afirmó lo que pondría fin a la ley del cobre o la antigua ley reservada al cobre. El anuncio es la medida más contundente en pos de la transparencia en el financiamiento de la Fuerza Armada. Pero no nos pone ni a la vanguardia ni como un país ejemplo, sino que solo nos saca de la edad de piedra para iniciar una nueva etapa con un poco más de debate y de democracia. En Chile, los sueldos, los gastos operacionales y todo lo común de nuestras Fuerzas Armadas se financian como cualquier ministerio, es decir, que por la ley de presupuesto con los dineros que tiene el fisco. Pero todo lo relacionado con armamento, con equipos y con capacidades militares se financia de otra forma. Y es aquí donde se utiliza la ley del cobre o la antigua ley reservada al cobre. La actual ley del cobre destina el 10% de los ingresos totales de venta en dólares de CODELCO a financiar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas. Es el 10% del ingreso total, es decir, que incluso CODELCO, registrando pérdidas en sus resultados, ha tenido que pasar cientos de millones de dólares para financiar la Fuerza Armada. Eso fue lo que pasó hace tres años nomás, el 2015, donde CODELCO tuvo pérdidas pero pasó más de 550 mil millones de pesos a las Fuerzas Armadas. Aun cuando la ley reservada al cobre tiene su origen en el segundo mandato del presidente Ibañez del Campo, en 1958, fue el año 73 cuando Pinochet, apenas tomado el poder, elevó sustancialmente los montos a las Fuerzas Armadas, alcanzando el 10% de los ingresos totales de las ventas del cobre. Hoy sabemos que es poco popular hablar del financiamiento a arsenal de guerra, y probablemente sea por eso que la política en nuestro país le hizo el quite a este debate. Evadió la discusión, y en vez de persuadir, muchos no se cuestionaron lo que se estaba haciendo. El cobre, el tan llamado sueldo de Chile, ha estado por décadas financiando acero y pólvora, más que a programas sociales, ha financiado más a armas que a nuestra gente. Y si calculamos, en los últimos cuatro años solamente CODELCO ha aportado directamente a las Fuerzas Armadas 4 mil millones de dólares, pero al fisco 2 mil, es decir, dos tercios han ido a armamento y un tercio a las arcas fiscales. Por ende, más que el sueldo de Chile, ha sido el sueldo de la industria armamentista, de los proveedores de tanques, de aviones y de buques, y mucho menos el sueldo de Chile. Cuestionar esto no quiere decir en ningún caso quitar el financiamiento a las Fuerzas Armadas. El 70% del presupuesto de las Fuerzas Armadas hoy viene de la ley de presupuesto, no del cobre. Por ley de presupuesto se financian los sueldos, la administración, los gastos operacionales. Por ley del cobre se financian las capacidades estratégicas, es decir, el equipamiento armamentista, los equipos, las municiones, la pólvora, los instrumentos y máquinas. El no tener un buen financiamiento a las Fuerzas Armadas no solo permitió que unos pocos se enriquecieran defraudando a Chile, sino que además mermó las capacidades de estas mismas instituciones. La pregunta, ¿cómo lo hacen otros países? Acá al ladito, Brasil y Argentina financian sus Fuerzas Armadas como cualquier otro ministerio. Es decir, que con información 100% transparente y por ley de presupuesto se diseña, se acuerda y se aprueba. Otros países, como Alemania o Gran Bretaña, hacen algo similar, pero toman precauciones en mantener información sensible en secreto. Cuestión que es entendible, pero esa decisión no está como en Chile en manos de las mismas Fuerzas Armadas, sino que en manos del ministerio respectivo, este que diseña, que ejecuta y que compra el requerimiento. Así, los militares se preparan para ser militares y los profesionales de la administración para gestionar, licitar y comprar. A nosotros, a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, nos tocará tramitar este proyecto. Creemos que de partida es un buen proyecto para Chile, por lo cual no se entiende que el gobierno proponga 12 años de espera para implementarse. Es decir, que tendremos que ver pasar a tres gobiernos distintos para ver este hecho una realidad. Financiaremos por medio de este añejo instrumento probablemente 12 mil millones de dólares más, lo que equivale a 80 hospitales de alta complejidad. Y vale preguntarse si serán hoy esas las prioridades para Chile. Nos tocará decidir, y transparento desde ya algunas ideas. Uno, en un país con tantas necesidades no me parece de acuerdo financiar aumento de la fuerza, sino que mantener las capacidades. Dos, toda compra de equipos debe fijar como criterio que sea útil en tiempos de paz. Un helicóptero debe servir para evacuar civiles, digo. Un hospital militar debe servir a la ciudadanía ante catástrofes naturales y un buque de guerra a abastecer a zonas extremas. Y nos urge mejorar los procesos de compras de las mismas instituciones, poniendo más estándares y compromisos a todas nuestras fuerzas armadas, donde la billetera la maneje el poder civil, el ministerio. Chile es uno solo, y ya es tiempo suficiente para fijar las reglas justas que permitan la coexistencia y la convivencia de civiles y militares en torno a un proyecto de país en común. Un Chile más seguro y justo para todos.